muy buenas youtubers a un nuevo vídeo de celda tears of the kingdom continuamos estamos en el norte al lado de la cordillera de Eldin donde desbloqueamos en el anterior capítulo el recuerdo de aquí de la espada del geoglifo de la espada vale y si acordáis que hay que dar una torre al lado bueno pues esta torre es nuestro primer objetivo hoy en el capítulo de hoy conseguir desbloquearla aunque parece que como un bloque que está impidiendo que podamos salir parece por perspectiva quizás está al lado y no no tiene nada que ver pero tenemos que subir hasta allí para poder desbloquear ese ese mapa completo completo de esta región así que por cierto mirar qué ropa llevo vale con los amigos de de wing waker tenemos aquí tenemos la ropa del héroe del viento túnica del viento gorro del viento y pantalón del viento vale el traje de wing waker pero ya vemos este capítulo quizás si me convence lo dejo o quizás vuelvo a ropas de tradicionales del juego y continuaremos la aventura hacia allí tenía hasta ahora la túnica y la y el pantalón me faltaba el gorro y por fin y conseguidas bueno pues todo el uniforme de wing waker son los únicos amigos que tengo abiertos tengo todos los amigos de de celda pero los tengo cerraditos no soy de abrir amigos tengo más la conexión tengo más de 60 amigos y no tenía abierto ninguno hasta el momento de tears of the kingdom imaginaos vale esto está vale el bosque colo que está aquí vale vale tenía dudas si está en el bosque o no por eso no me acerque a la torre oh pues mira hablando de colo aquí tenemos uno muestra tu amigo hay que más sigas a ver usted también está al otro lado es agua me parece que para nadar está chunguía deberíamos hacer una balsa tenemos tenemos hacha y estos troncos que de tiempo que no hacemos una balsa desde el principio un una sala de cuatro troncos vale vale pero el juego te da una ramita ya para si pillas un una piedra por aquí no no parece que no hay nada tenemos un una turbina yo creo que no es suficiente que no saca dos en el con las hemos sacados y la podemos volver a entrar no tío que mierda es esto el volando en el colo bien Lo bueno es que lo podemos pegar ¿Dónde está todo amigo? No, 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 que me equivoco ¿Se hunde ahí? Hostia, que se hunde esta mierda ¿Se hunde? La densidad Espérate, estamos teniendo problemas, tío Si que pesas, tío Ven Ya me te digo, la barca estaba montando al revés Hmm ¿No? Oh 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 Necesitaría Hostia, no, no Ahí están los Me he equivocado Ahí están los malos Necesitaría otra turbina Me vas a salir caro, pavo Me vas a salir caro Si hubiera una manguera de estas Se limpiaría el agua Claro, esto sube Y yo pongo los torbellinos Las torbinas, las torbellinos Vosotros me entendéis La madera va a nada Vamos a ver Vamos a ver que tal lo invento Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No tenía fuerza esto, ¿verdad? Vamos a ver Vamos a ver No hace nada de esta burguería, tío Me he gastado cosas tontamente Pero si yo hago un palo suficientemente largo Para llegar al otro extremo Así me entendéis No hay otro palo, ¿no? Sí No lo rompo, ¿no? Este color se va a quedar aquí ¿Qué es eso? Ah, lo mineral, ¿no? Eh, amigo Buena suerte Te marco, ¿vale? Tranquilo, algún día vendrá por ti Hola muchacho, te estaba esperando ¿A mí? Sí, sí He encontrado unas enormes ruinas Pero como estoy yo solo No he podido seguir con la investigación Como ves, son demasiado grandes para una persona sola Pues os pedí a la base del grupo de investigación Zonan En Kakariko Que me enviasen a alguien de apoyo Y aquí estás, muchísimas gracias por haber venido Anda ¿No te mando al grupo de investigación Zonan? Entiendo Como es muy poco habitual Ver a más gente en un sitio como este Pensaba que habías venido a ayudarme Trabajo me ha costado Pero he hecho un hallazgo Que podría darle un buen impulso a la investigación de grabados Aunque si no me mandan a nadie Mucho no voy a poder avanzar ¿Grabados? Se me había escapado Esta información es totalmente confidencial Así que te agradecería que no lo comentaras con nadie Si te hubiera mandado el grupo de investigación Zonan Podrías ayudarme a descifrar lo que está escrito Cuenta conmigo Te agradezco el detalle Pero un momento Aunque no sea investigador Algo me dice que tiene espíritu aventurero Podría ayudarme a explorar las ruinas Vale, trato hecho Venga, el Zonan Un investigador oficial de este lugar A partir de ahora cuento contigo Para resolver el misterio muchacho Antes de nada Permíteme que te enseñe Todo lo que he descubierto hasta ahora Dame un segundo Como pisa Mira esto Es lo que he encontrado en el interior de las ruinas Puedes echar un vistazo De cerca si quieres Te vas a quedar de piedra Muestra la técnica secreta del sebe del viento Del búho que custodia los dragones Bueno, ¿qué te parece? ¿A qué es increíble? No tengo palabras ¿Yo me quedé igual? Los Zonan son una antigua civilización Por eso es normal que no todo el mundo Este familiarizado con su escritura Aunque probablemente Puede leer las inscripciones que dejaron ¿No? Lo digo porque están en idioma iliano Estas ruinas tienen rasgos de la cultura Zonan Pero por algún motivo Las inscripciones están en idioma iliano Lo que me lleva a preguntarme ¿Quién construyó este lugar? ¿Y con qué fin? Son una mera suposición Pero quizás las inscripciones indiquen Cómo llegar a algún punto de las ruinas Y dan poder peinar la zona Hasta dar un uno Con el lugar de cuestión Creo que si llegamos al fondo del asunto Comprenderemos por qué se construyeron estas ruinas Me lo dice el instinto investigador El huevo de custodia en los dragones Acumula poder mediante la técnica secreta del sabio de agua Y libera lo antes de los seis dragones Creo que ese lugar lleno de estatuas de dragones Que da mal rollo Estaba por aquí ¿Dónde era? Vale Sí, tengo las dos Porque tengo los dos Tengo los Orni y los Zora Vale, ¿y la torre? ¿Se puede...? No, vale Sí, sí, está la piedra en medio Buenos días Tiempo de perros hace hoy, ¿verdad? Perdona, pero la atalaya no está En funcionamiento ahora mismo Debería repararla Pero me está costando lo suyo Pues por lo que sea El terminal pone en marcha La atalaya no funciona Y mira todas las piezas que lo componen Más o menos Y no parece que ninguna esté rota Solo se ocurre que puede haber otra Cosa estropeada en la atalaya ¿Cómo se hacía? A ver Ah, sí, podemos subir ¿No? Es decir ¿Para que puedo subir? Hay un cohete El cohete Tengo que usar para el Para el color Yo creo que son solo dos cohetes Yo arriba, ¿no? Poder ojo Hostia, hay enemigos, ¿eh? ¿Puedo traerme la pieza esa? No Pero desde ahí Sí que puedo mover esta ¿No? Aunque a esta sí le pego un Hostia, le he puesto en un lazo Se va a quedar dando vueltas, ¿no? También Muy bien ¿No? No No ¡Vamos! ¿Pero qué? El terminal ya funciona, pero yo no le he tocado nada ¿Qué me dices? ¿Así que había algo estorbado en la cúspide de la atalaya? La cubierta de la cima está conectada al terminal Como la cubierta no funcionaba porque estaba bloqueada El terminal tampoco iba Todo encaja Bueno, con el problema resuelto Yo ya no me puedo ir y seguir con lo mío Nos vemos y gracias por reparar la atalaya Hostia, pues lo puse sin esto Pero la verdad es que la ropa es la ropa, tío Es la ropa esta y Y ahora el juego, ¿eh? Usé la pañada del Twilight Princess El Twilight Princess también está muy guapa la ropa Con la de Karina Gran Bosque de Irulec Gran Bosque de Irulec Ojo, hay algo encima de lo justo del Del bosque, ¿eh? Así podemos ir acá allí Sería el sentido contrario a donde estamos Ahí Ahí Aquí Aquí ¡Gracias! ¡Mena! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡¿De qué? ¡¿De qué te salió?! Pasa ¿Por qué me gira? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Vaya, vamos! Vale, tenemos un golem Y ahí no vamos a llegar La del golem es esta ¿Y esto qué es? Esta es la edificación esa Eso es eso Vamos a la pequeña Ahí estudiamos cómo derrotar al golem Un cohetes, ¿eh? Los cohetes Lo digo de broma siempre Y al final se va a quedar la tontería Los cohetes los usaremos Para llegar al otro lado Tiene unas gemas, ¿eh? ¡Hostia! Está bien, ¿me la quiero ya? Ofrece el cristal en el lugar Que señala luz Y te otorgaremos la luz Que aleja el mal ¿Dónde tengo que ofrecer eso? ¿Pero la ha recuperado ya? Se la ha quitado Me hago la cámara Porque le hundo el Hundo el stick No hay problema Vamos a poner espadas Oh, 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 oh ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mira la mitad Mira la mitad ¿Qué nos tiene? Oh, lo tiene en la cabeza Voy a salvarse mi espadas, tío Está en el medio Justo en el medio, tío Hay que desmontarla Me pilla Me pilla Está natural Tío, tío 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 Espérate 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 Que por la tontería Si me aplasta Me mata Pues a lo mejor Si es insta kill, ¿no? ¿Lista? Ahora yo Ah, me señala ¿Dónde tengo que ir? ¿La gema? ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? ¿Tú? 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 Hola, tío Y la sombra del trolley me ha ayudado un montón A la derecha, a la espalda Adiós ¿Estas cosas se quedan así? ¿Estas cosas? ¿Los voy a llevarlo arriba? ¿Qué me estás contando? ¿Y cómo llevos arriba? Yo creo que no tengo suficiente para llevarlo De batería, tío Sacan un globo Allí había cohetes Yo gané otro golem y no me salió el rayo ese, ¿no? Esta gema Bueno, y si pierdo la gema Volverá a aparecer el golem Supongo, ¿no? Claro, la solución es Yo subo ¡A ver! ¡Ya! ¡No! 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 Ah, pero tengo poder infinito con la gema, ¿no? Claro, está la gema, la gema me va a hacer de batería, tengo que alimentar al gole, ¿eh? ¿Y si pongo cuatro solo? Creo que va a estar demasiado. Vale. Eh... Y ahora vamos, por si acaso. Vamos allá, tengo otros petardos ahí, pero... Pues sí que se me ha acabado. No me jodas. ¡Hostia! No me jodas. No me jodas. No me jodas. No me jodas. Vamos a saltar, eh, pero... ¡Lo tenemos! Me jodas. Me pega el porrazo ahora el pistón este. Hostia, pues no sabía que los altares estos eran para eso. Guay. Seguimos averiguando cosas después de un montón de horas, ¿eh? Por haber ofrecido el cristal te otorgaremos la luz que aleja el mal. un santuario es un santuario es un santuario celeste norte que guapo supongo que las semillas me lo dan no directamente después de haber subido la piedra es lo mínimo protección de Rauru tetro mágico se va a ocurrir un poquito más no 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 todo hay otro no no boa No sé si está Se ve un santuario Desde fuera de la nube Esa de los que colocan No creo que tenga suficiente No sé si la espada estará ahí otra vez Vamos a ver Yo tendría que hacer algo ahí arriba ¿Verdad? Qué raro, ¿no? Que me dejan bajar Me dejan bajar al mismo sitio Vale, eh Pensándolo bien Yo creo que sí que llego allí, ¿no? Era ahí, ¿no? ¿Para dónde tenía que ir? Era ahí, era ahí Ahí llegó Lo que pasa es, claro A subir Pa, 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 pa Vamos a hacerlo La maldita más Muy mareado Ahí Lo he pasado igual Pues quizás sí que me quedo corto Yo estoy viendo a venir Y me estoy quedando corto Dale, dale, Tureli Dale, dale Dale que me quedo corto De estamina también me quedo corto Sí, sí, llego más No voy a poder hacer algo No voy a poder hacerlo, ¿no? Hay algo en el centro ¿Hay algo en el centro? Así que hay justo en el bosque No creo que pueda subir Porque A no ser plano No sé si tiene algo que ver No sé si se pueden ir a ver, cosas tenemos para subir pero lo intentamos a lo mejor gasto los objetos para ganar nada una plancha necesito no necesito nada más no necesito nada más no, mejor el globo mejor el globo en medio más suerte adiós si le ponemos un cohete no necesito nada más me ha subido más una estrella eh, ¿por qué no me dejan? a la 10 vale, eh... estamos lejos esto por no sacar todas las bolas que necesito ni tenía más cohetes y ahora que tenemos no tengo nada sacamos 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 vamos solo tengo uno uff no se me habrán caído no se me habrán caído Qué bonita diapada ¿Vaya cagada? ¿Viste aquí en la escala, no? No voy a llegar ahí, gente ¿Dónde está eso? No he llegado ni de broma No he llegado, no he llegado Es un imposible lo que estoy intentando Es un imposible Bueno, eh Hacemos un recuerdo Hay una atalaya Que había un tío de las setas Esa es la que estuvimos el otro día Vamos a ver esta Qué rabia Estar tan cerca de la engentería Me parece que ahí es donde se saca la espada No hay que saltar desde arriba Al bosque Y hay alguna cosa ahí O al subsuelo No lo sé Pero tiene pinta que la espada Andará por ahí No hemos visto el recuerdo tampoco Hemos visto como Zelda cogía la espada Que se la pasaba a Link Y decía ¿Quieres que te la repare? Y Fai le hablaba directamente a Zelda Vale Vale La torre está No, esa es otra torre Aquí está Un color Tú tranqui compi Que ya te marco Y luego cuando tengo un rato Me he entrado Ya fuera de vídeos Los hago estas cosas Los colocos Si es tan fácil lo hacemos Si no está fácil La roga la tenemos marcada ¿No? Sí Vale Y un pozo No estaba aquí Yo Ah, sí Este es el que me dijo eso O no Sí El que me dijo Que está el interruptor Al otro lado Te lo ruego Ayúdame ¿Qué ocurre? Había montado una trampa En las ruinas Pero me he quedado atrapado No sé cómo salir de esta Bien, el interruptor Si lo activas Podré liberarme de la trampa Ahí está la entrada De la cueva Que fue por donde llegué aquí Ayúdame, por favor Te esperaré aquí Cuento contigo, ¿vale? Vale La entrada de la cueva Dice que está aquí Estoy mirando hacia delante Yo, ¿vale? No puedo hacer nada De mano ni nada ¿No? Estoy mirando Nosotros podemos volver Para arriba Con este lado Tío, no quedo ya atrapado Vale Hemos marcado La cueva De esto Ok Vale Estoy muy agradecido No llevo muchas cosas encima Pero toma esto, por favor Bueno, Rupia Había puesto esto como cebo Al armar la trampa Pero ahora me trae muchos malos recuerdos No quiero ni verlo Pero debe ser tardísimo ya Tengo que irme pitando a la atalaya Pero gracias una vez más Ahí no había nada Vamos a la atalaya A nosotros también A ver si la ha reparado Ahora le faltaba la atalaya Supongo que tendría que liberar a él Ya está, tío Estaba guapo que hubiera tenido las llaves O algo de estos No sé por qué No da la razón de por qué no Bueno, pues otra atalaya Completada Dos en un capítulo Está muy bien Estas son las ropas del viento Que nos están inspirando Que nos están laская madre Ocaspo 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 Y 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 Ahora tenemos otro Otro jalea aquí Eh, vale No lo podemos quitar Hay una flor aquí La derecha La descripción que está escrita en el lleno antiguo y te resulta imposible descifrarlo Muy bien Me llama atención Que había como una Eso, eso que es Esto es esto Y Allá vamos Un campamento enemigo, tú Con muchos enemigos ¡Uy! ¿Dónde me he metido, tío? ¡Dios! ¡No! 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 ¿Qué? ¡No explota eso o qué, tío? ¿No? Estás haciendo ello, ¿no? ¡Mamá tengo! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué más rosa el arco! ¡Qué más rosa el arco! ¡Mamá! 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 ¿Qué daño, eh? Las flechitas chispa El asco, tío Ah, por tirarme la mierda esa Ah, lo he soltado Nada, me he quedado Corre No te caigas No te caigas Déjalo, atráilo, 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 tío Se lo van las cosas No sé quién vas a llamar ya, tío Han muerto todos Bueno, tengo todo ahí abajo Mi arco Se va a cargar el túnel, eh Mi otro arco Eh, no me cabe carne tampoco Estoy a comer pescado Ahora tenemos la carne, tío Mis flechas No sé si queda alguno dentro Pero... Sí Alguno hay El despistado No sé si queda No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vale, saquemos a este hombre, ¿no? Sácame de aquí. Vale, 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 vale. Tranqui. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Gracias por ver el video.